Existe un servidor en el cual puedes practicar bedwars de una manera ilimitada contra una sola persona Practicas tus estrategias, tus habilidades, clics por segundo What the fuck? Etcétera, etcétera Y se me ocurrió hacer un mapa gigantesco con muchos suscriptores dentro de este servidor Para que no tengamos que practicar uno versus uno Sino que tenga que ser un bedwars completamente personalizado entre suscriptores Salieron muchos fails Pero se concretó Hicimos 8 islas de 3 integrantes cada equipo Y se hizo un completo desastre Por favor, mucha atención porque la dinámica va a empezar ya Empieza en 3, 2, 1 Ya, esto empieza ahora Voy a morir Es que el problema es que nosotros somos el centro de atención de todos los 8 equipos Paul, ármate chido, toma Paul Alguien viene, es Aaron Matamos a Aaron gente, lo matamos Aaroncito, Aaroncito, el primer muerto, el primer muerto de la FAQ No, 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 que no se salve Ah, nice, buenísima Chicos, muchas personas me estuvieron preguntando que qué pasó con la escuela de PvP Y la verdad es que sí se hizo Así que creo que ya va a tocar la siguiente escuela de PvP dentro de unos días Y muchas personas me preguntaron que por dónde se hizo, por dónde pasaban su nick Bueno, pues en el video pasado les dije que Afros Lounge era el Discord para hacer la escuela de PvP Así es que únicamente vayan al Discord que está en la descripción Pongan su nick Recuerden que es un servidor para la comunidad de habla hispana Y pues nada, regístrense en el Discord de Afros Lounge, chicos Paul, no sé qué agarramos, eh Pero todo, guárdalo Oh, what the fuck, me quedo buggeado ¡Viene alguien! ¡Dale, Paul! Podemos El problema es que nosotros solo somos dos No me acordaba de eso Llegaron con la de noche, ¿verdad? Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Se le puede, se le puede, se le puede Nice ¡Oh, la madre! Se teletransportó, pero sobrevivió Sí ¡Uh, se muere! Si lo tiramos, muere, eh Si lo tiramos, muere Paul, ¿tienes perlas de Ender o no? Porque si no, ripeamos Paul, dime por quién vamos Hubiéramos traído a alguien a nuestra, a nuestra fac Gente de rápido Alguien que quiera meterse a mi fac A ver, ¿quién más? Ahí está tóxica ¿Por quién vamos, Paul? Tú escríbeme por quién Tenemos buenas perlas, eh Tenemos de todo, de todo un poco Para que sea más difícil que huyan A la madre, ya llegó este men Llegó uno Se traba, se traba, se traba el compañero Muerto, 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 muerto Buenísima De aquí ya no sale, eh A ver, ¿qué puedo hacer? Me voy a quedar aquí, tipo así Ahí está Nice, gente Paul, no mueras por nada del mundo, eh Viene alguien más Se las están jugando para venir por nosotros, eh Pero lo que no saben es que Paul y Quecillo tenemos estrategias 10 de 10, gente El Bed Wars más frenético de toda la historia Subo Subo Tenemos que gilear como marranos, eh Aquí hay dos Llegale, Paul Llegale Cuidado con que te saquen volando, eh Ahí está Aquí está Es el Jimcock Jimcock, muertísimo Muertísimo Jimcock Nice Buenísima Paul sigue vivo Es increíble como Paul sigue vivo, eh Ah, tenemos las de... Las Golden Head Bueno, las cabecitas Las cabecitas Se supone que nos dan mejores cosas Y más cosas Yo, yo, yo Gente que ya participó Y que ya se murió Obviamente no los voy a meter Miren, es que... ¿Sabes cuál es el problema? Que entre los teams no se están llegando No se están llegando entre los teams Ese es un problema Que debemos de ver Cuál será la solución, amigos Llegó otro ¡Taponelo! Se taponea, se taponea, se taponea, se taponea Se gana, se gana, se gana, se gana Nice Aunque se quemaron todas sus cosas Pero nice, gente Agarramos Golden Head Bueno, yo nada más tengo dos Eso ya habla bien del equipo, amigos Ahora, el problema es Que entre ellos Quieran hacerse daño ¿Alguien sabe si puedo tener hacha? Porque no tengo hacha Y me preocupa no tener hacha Paul, ¿tienes hacha? Que sí, yo tomo Ey, gracias, Paul Estamos matando un chingo de gente Gracias a los que andan participando Vienen en la modalidad Gente hermosa Yo les recomiendo Que entre más rápido Se lleguen mejor, chat Tenemos que cubrir todo esto Porque si no cubrimos La gente en cualquier momento Nos va a llegar Ese va a ser un problema Hay alguien aquí ¡A la madre! No, mami Me puede tirar, ¿eh? ¡No! ¡Son dos! ¡Auxilio! Nice, menos uno Nice, Paul Le llegan, le llegan dos Le llegan dos al compañero Está acá arriba ¡Uy! Paul, no salgas volando, por favor ¡A la madre! ¡What the fuck! ¿Y ese vato? ¿Ese vato en qué momento llegó acá? ¿Aquí podemos salir de una mejor manera? Ah, de hecho, mira Aquí pueden buggear, ¿eh? Poco se dice de que se puede buggear Llegamos a ayudarle a Paul Se le gana, 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 se le gana ¡Uy! ¿Qué hizo? Tiró perla de Ender ¡No! ¿What the fuck este men? ¿Por qué tiene el nick rojo? ¿Alguien que me explique por qué tiene el nick rojo? Nice, murió Épico Uy, pudieron haber llegado entre todos, ¿eh? No nos conviene que no podamos subir de una manera más cómoda ¡Ya quité una cama! ¡Neta, Tóxica! ¡Nice! ¡Tóxica está quitando las camas! Miren, acá está el Dark Hasta luego ¿Por qué se buggeó? ¿Alguien me puede explicar la suerte que tiene este hombre? No es ni medio normal ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿No me gelió? ¡Aguanten, chat! ¿Qué pedo? ¡Paul, te amo! ¿Por qué no me gelió esa manzana? ¡Me quedé a un corazón! Esto es épico, gente Yo ya no entiendo esto No, está muy buena esta modalidad, gente Se están dando en la madre acá afuera, ¿eh? ¡Me quedé a un corazón, gente! ¡What the fuck! ¡Eh, qué pedo! ¿Por qué no puedo? ¡Cómara, carnal! ¡Cómara, carnal! ¡Cómara, carnal! ¡Cómara, carnal! ¡Cómara, carnal! ¡Ahí está! Se tiró... Se tomó la de... La de noche Si lo saco volando, mama, ¿eh? Mamó ¿Y ahora este hombre? También, mamá Paulcito, si me vienen a ayudar, no me emperro Nice Sí, mamó Maté al otro Vean, gente Entre dos nos estamos jugando todo ¡Ay, allá se están dando en la madre, gente! Todos se andan dando en la madre ¡Ya, Paul! ¡Vamos por una isla! ¡Vamos por alguien! ¡Mira, los rojos! ¡Los rojos andan full activos, eh! ¡Vamos por los rojos, Paul! ¡Vente! Es que aquí la cosa está rara Porque Dieston No era de los rojos ¿Cómo le hacemos, gente? ¿Cómo le hacemos? Podemos entrar Pero nos podrían encerrar Y esa sería la perdición ¿Cómo le hacemos, gente? ¿Cómo le hacemos? La neta, no sé cuántos equipos falten ¿Cuántos ya no tengan cama? ¿Cuántos ya estén muertos? Pero vean Entre ellos no se atacan O sea, todo es contra nosotros Ve, él Dieston nos ataca a nosotros El amarillo nos ataca a nosotros Ahí sí se están dando en la madre ¡Gente! ¡Ahí se están dando! ¡Vamos, vamos, Paul! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No mames Amigos, Paul y yo teníamos doble vida Porque solamente éramos dos personas Gente, me metí aquí a individual A uno versus uno En Bedwars Para que les puedan mostrar Cómo funciona aquí el Bedwars, chicos El Bedwars es muy distinto Porque como es de uno contra uno Tienes que ver más o menos Cómo es que funciona En tus estrategias Cómo es que funciona todo sobre ti Y tienes que explotar todo tu potencial Tanto en PvP Como en puentes Como en salvadas O en cualquier otro tipo de cosa Como pueden ver Este compañero ya se tardó demasiado Por lo tanto Yo voy a regresar a mi islay Y como tengo el diamante aquí Y tenemos la esmeraldita por acá Pues creo que lo más conveniente Va a ser regresarme Y hacer las mejoras Para que cuando el contrincante Se me enfrente Pues yo ya vaya muy chetado Y vean Viene Este compañero Viene de este lado ¿Qué está haciendo? Y bueno Esta estrategia es un poco safe O sea Es como que Campear un poco Pero pues de todas maneras Pues es A final de cuentas Una estrategia Compañero ¿Qué está haciendo? Le doy tremendo hit Y bueno Ahora creo que como ya no tiene buenas cosas Y yo voy Pues más chetado Voy a tener que ¿What? Ay se salió de la partida ¿Es en serio? Algo muy común que pasa chicos Es que las personas Se salen de la partida Y se salen de la partida Porque les desespera Que por ejemplo Tú tengas las cosas Más rápido que ellos Que se caigan del puente Y como que piensan Que ya la partida La tienen perdida Jamás se rindan Porque puedes Darle la vuelta Completamente Toda la partida Y puedes ganar De una manera pues Más épica Porque si tienes todo en tu contra Y terminas ganándole A un enemigo Que es mucho mejor que tú Quedas como tremendo campeón Pero pues bueno El compañero de esta partida Pues no ha hecho nada Quiero comentar chicos Que también me gustó mucho La dinámica que hicimos Con suscriptores De hacer un mapa Entre todos No sé si les gustaría Que hiciera más dinámicas así Si les gusta que haga las dinámicas Tira un diamante ¿Por qué tira un diamante? Pero bueno Si les gusta que traiga Este tipo de dinámicas Se salió de la partida Les digo Se salen Entonces la dinámica Pues es sencilla chicos Es entre todos Hacer un mapa Épico de Bedwars Si quieren que haga Un mapa épico de Bedwars Entre todos Solamente díganmelo Y pues yo por mi Twitch Lo estaré realizando Chicos Tremenda dinámica ¿Qué? Se salen ¿Por qué? Bueno Siguiente partidita chicos Lo que me gusta mucho De pues esta modalidad Es que puedes practicarla Cuando sea De hecho La IP del servidor La tienen en la descripción chicos Es astralmc.cc Y bueno Si vienen a hacer duels Muy seguido Les prometo que van a mejorar demasiado Así que compañerito azul Por favor venga ¿Qué hace? Se queda ahí shifteando Y parado No sé si Ah miren Ya se lanzó Iba a decir No sé si me tenga que esperar Hasta que se lance él Uy Buenísima Algo que no me gusta de aquí chicos Es que ya no tengo yo Forma de regenerar Este mi vida Más que con manzana dorada O sea Es como un tipo Bedwars o HC Porque si se dan cuenta Pues mi vida no ha cambiado Por la carnita O sea Con la comida Yo no puedo Subir los corazones Tengo que hacerlo Con una manzana Ponemos trampita por aquí Espadita Y lo que yo le recomiendo Demasiado comprar chicos Son pociones De velocidad Ahí viene el compañero No sé si vaya a poder matarlo A ver Es que el problema acá Es que él me está llegando Así sin tener What ¿Qué pasó ahí? Su problema es que Él me está llegando Sin tener cosas importantes Como buena armadura Buena espada Veanlo O sea Ni siquiera sabe el compañero Lo que está haciendo No pude poner el bloque ahí Le di un hit What the fuck Di un hit Casi lo saco volando Voy a tener ya que terminar Esta partida chicos Porque el compañero Ya ha de estar todo desesperado Nos tomamos la poción De velocidad Le quitamos la camita Compañerito No se ha dado cuenta De que si yo le llegué Y lo vamos a matar Pues yeye Así se gana chicos Y lo vamos a matar